El plan de acción de la juventud para el periodo 2011-2015. Este plan fue nuestra guía y referencia para desarrollar un conjunto de políticas de juventud que nos ha permitido avanzar en más oportunidades, más derechos y bienestar para los jóvenes de nuestro país. Este plan puso énfasis en las innovaciones educativas, en mejorar las oportunidades laborales y en desplegar múltiples estrategias de promoción de la participación juvenil. Por ese camino transitamos para poder hoy volver a rendirte cuentas. Algunos logros alcanzados en educación. Compromiso Educativo es una propuesta que acompaña a las personas jóvenes para que completen la enseñanza media superior en todo el país. En 2014, el programa funciona en 96 centros. En estos cuatro años, el programa ha otorgado 17.710 becas para que jóvenes de todo el país puedan seguir estudiando. Más de 2.600 jóvenes eligieron comprometerse voluntariamente con la educación. El aumento de la aprobación y la reducción de la desvinculación nos demuestran que se trata de un programa con resultados efectivos. Ahora, para seguir estudiando, el boleto estudiantil gratuito se extendió a todo el país. Programa Jóvenes en Red Jóvenes en Red es un programa prioritario del Gobierno Nacional porque aborda la problemática de los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Aborda una problemática muy compleja porque es el resultado de la exclusión que el país vivió en los años 90 y que se consolidó en el año 2002. El programa Jóvenes en Red en su primer año de implementación abarcó cinco departamentos, beneficiando a 2.200 jóvenes. En el segundo año, en el año 2013, se incorporaron cuatro nuevos departamentos, así como se intensificó el trabajo en Canelones y Montevideo en el marco de la intervención Siete Zonas, llegando a 3.200 jóvenes en el día de hoy. Para el logro de estas metas, el programa realiza una estrategia de orientación y acompañamiento con múltiples objetivos de los que quiero destacar seis. La gestión de documentación, la promoción de actividades culturales, recreativas y deportivas, la promoción y el uso de los servicios de salud, el desarrollo de habilidades técnicas, el desarrollo de habilidades sociales y el acercamiento a experiencias de trabajo para estos jóvenes. El principal objetivo de este programa es la revinculación de los jóvenes al estudio y al trabajo. En pocos meses tendremos una evaluación integral del programa y acercaremos sus resultados públicamente. Sin embargo, los principales resultados primarios que ya tenemos nos muestran que un número muy importante de jóvenes se ha revinculado al estudio y ha participado en actividades de trabajo. Creemos que es posible combatir la exclusión, que Jóvenes en Red es un ejemplo de ello, que miles y miles de jóvenes quieren y pueden cambiar su realidad cuando existen políticas públicas diseñadas por y para los jóvenes que los alientan y que los entusiasman. Participación Mascentro promueve la participación juvenil y mejora el vínculo entre docentes, alumnos y la comunidad, realizando actividades los fines de semana. Fondo de Iniciativas Juveniles Un fondo que ayuda a concretar ideas, apoyando a 6.330 jóvenes que implementaron 422 proyectos, invirtiendo más de un millón y medio de dólares. Y seguimos avanzando. Este año financiaremos 20 nuevos proyectos rurales. Salud y calidad de vida Hoy, en todo el país, contamos con atención y espacios específicos para atender y ayudar a la población joven. Los Juegos Nacionales de Juventud reúnen a miles de jóvenes con el objetivo de promover valores, deporte e integración. Empleo El programa Yo Estudio y Trabajo permite estudiar y trabajar a jóvenes de entre 16 y 20 años, brindándoles su primera experiencia laboral. Ley de Empleo Juvenil En 2013 te anunciamos la aprobación de esta ley que promueve el trabajo decente juvenil y la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Una ley que otorga incentivos y garantías para empresas y para jóvenes. Plan de Acción de Juventudes 2015-2025 Planificar en políticas de juventud es importante, pero sobre todo es imprescindible. Estamos convencidos de los enormes avances que hemos tenido en reducir las desigualdades entre las generaciones más grandes y las más jóvenes. Pero sigue siendo difícil ser joven en nuestro país. Todavía hay problemas y desafíos que atender y responder. Por eso vamos a más. Por eso redoblamos la apuesta. Por eso impulsamos un nuevo plan de acción de juventudes para los próximos 10 años. Recorrimos el país, hicimos una consulta abierta, plural, donde participaron organizaciones sociales, estudiantiles, religiosas, artistas, voluntarios, jóvenes de todo el país y de todos los partidos políticos. Un plan diseñado para seguir construyendo un país con más oportunidades y más derechos. El plan busca profundizar e innovar en cuatro ejes. Integración educativa, emancipación, salud y calidad de vida, participación, ciudadanía y cultura. A todas y todos los que nos acompañaron en este camino, en este proceso, gracias. Gracias por estar, por sumarse, por creer, por confiar, pero sobre todo, por fortalecer las políticas de juventud. Por todo lo que hicimos, de lo que hoy rendimos cuenta y por el futuro que proponemos, es que seguimos creyendo en un país con igualdad, en el que las y los jóvenes son la principal fuerza de transformación. La música fue la manera que yo elegí para la salida del ámbito. Si se necesita gente que vaya a ayudar, a reclutar ropa, si puedo ir voy, si puedo ir voy, voy, voy. Yo creo que las oportunidades de trabajo tienen que ser iguales para todo el mundo. Para todo el mundo. Y clave de poder hacer cosas en grupo, entre todos, juntos, juntos, que no podríamos hacer si lo deseábamos por separado. Para mí es una manera de mostrar que podemos, los jóvenes tenemos proyectos, tenemos iniciativas, tenemos propuestas, hay jóvenes con sueños, por cumplir, con mesas que alcanzar. Nunca dejemos de luchar por nuestras ideas y nuestros derechos. ¡Que vivan los jóvenes uruguayos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!